Shhh, duerme Un, dos, tres, duerme Cierra los ojos y eres verme Podrás oírme andando así que sígueme Los pasos fluyen por un yo que mi mente construye en sueños Son dueños de ese yo y de lo que oyes Si duermes puedes jugar como a los doce Y reírte de aquello que induce a pensar que lo mereces No creces, tampoco existen cicatrices Pues si sueñas y quieres haréis las paces viviendo felices Tú podrás dormir 14 horas y llegar al trabajo Sin un día en rojo por demora Si sueñas ya no hay trabajo Ni relojes que cuentan el paro Y que te obligan a esperar sus colas Ahora el techo se abre y da lugar a un mundo afable Donde el rap y la constancia son rentables Si quieres, en este mundo no hay dinero Ni banqueros que impongan sus peros armados con un sable Si sueñas y abres esas sábanas Es la chiquilla que brilla por cada cosquilla Grabada ya en tus páginas La que te ayuda a dar más por llegar a la cima En tus sueños ninguna esposa tan solo por tus rimas Serás las lágrimas, la coma La arena y la cal de la vida con la pala que las da y las toma También la lona que cubre ese campo de minas Y solo ves las ruinas dependiendo de la zona Que nos clona como hijos del sur entre esa luz de corona Madrid deslumbra y asombra en forma de carcoma No es broma Si sueñas tu bromo es la crema que recubre las bases De un rap que se salva de la quema Duerme y pídeme ver más estrellas Te muestro esas constelaciones más allá de letras bellas Con ellas sueñas con pequeñas saltando a la comba Lejos de bombas que ves en los DVDs que te compras Duerme, hay una alfombra y tú te montas Te sientas, vuelas y ves el horizonte en obras En este sueño cambia todo como quieras No hay barreras ni fronteras que encarcelen a tu sombra Ven, acércate Solo son sueños Cálmate y disfruta de la fruta prohibida Pues en vida aquí no tendrás dueño Busca ya un lugar donde viajar Alguien al que amar o esa poción que antaño Dio la libertad a los que exploran con empeño En sus sueños en este mundo extraño Si duermes Desde tu cama harás que la luna cambie de color Con las pinturas de mi estuche Aunque escuche Si quiero esta noche Batirás con fuerza las alas para dirigirte al cielo Si duermes Las estrellas creen al suelo En forma de copos de nieve y con sabor a caramelo Sueña Y no habrá asfalto Solo habrá arena de playa para caminar descalzo Si duermes Brota de ti con fuerza bruta esa tormenta letal Que reta un mal llamado guerra Con un par de páginas que acabarán con ella Si sueñas La tierra volverá a ser bella Si duermes Puede ser libre un mensaje en la pared que escrito con tinta invisible Dice que no es posible hallar la paz fuera de un sueño Si duermes insensible por tu amor irreversible Si un timbre agudo suena Ignóralo Sumérgete en un sueño que aún es puro y descúbrelo Conócete a ti mismo y Lánzate al abismo Escapa del realismo que te hiere Escúchame Si quieres Solo con soñar podrás volar Bailar con los cometas al compás De tu corazón que fluye Si influye en ti una nube blanca que del pecho huye Si De un mundo gris Pasas a un mundo de color En tu habitación a oscuras por fin Duermes y eres feliz con ellos Aquellos que perdiste en vida y que te ven en sueños Los dueños de tu cuerpo son espíritus de otoño Si duermes Sin su presencia el sueño se vuelve pesadilla Entonces Lo que brilla no es la luna Sin un halo que te envuelve y grita Vuelve Vuelve Regresa este enjambre de acero Ladrillos con más coches que niños Con Tanto odio en las calles Con Ese amor tramposo si el dinero os lanza un guiño Ven Acércate Solo son sueños Cálmate y disfruta de la fruta prohibida Pues en vida aquí no tendrás dueño Busca ya un lugar donde viajar Alguien al que amar O esa poción que antaño Dio la libertad a los que exploran con empeño en sus sueños En este mundo extraño Ven Acércate Solo son sueños Cálmate y disfruta de la fruta prohibida Pues en vida aquí no tendrás dueño Busca ya un lugar donde viajar Alguien al que amar O esa poción que antaño Dio la libertad a los que exploran con empeño en sus sueños En este mundo extraño Dio la libertad a los que exploran con empeño en sus sueños Dio la libertad a los que exploran con empeño en sus sueños